Y que onda amigos de YouTube, si de YouTube, aquí es tu amigo Yoligammer072, grabándote Un video de, ya sabes, de Minecraft Pocket Edition Y... Bueno, bueno, ¿de qué trata este video? Bueno, vamos primero al asunto Bueno, varía gente de Twitter, Facebook, Instagram, bla 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 Ya saben, ¿no? Facebook, Twitter y YouTube me estaban diciendo Es que, Georgie, ya muchos YouTubers están dando el link para ser tester de la 0.15 Y me mandaron este link, miren, vean aquí Y yo me quedé así como de pensando, ¿no? O sea, si será el link de BetaTester Ya muchos YouTubers, muy conocidos, que no quiero mencionar Ya sacaron esta noticia de, ¿cómo ser tester? Dale a esto para cuando llegue la actualización Y ya, va a salir el día de hoy, lunes La verdad es que no, o sea, la verdad es que hoy los vengo a desmentir Sé que sienten feo, pero no Este, el día de hoy Este link, que ya se lo dieron Muchos YouTubers, muchos que de seguro Ya vieron esto Este link, que muchos YouTubers ya dieron Si ustedes ya entraron al grupo de tester Lo que pasa aquí, es que este grupo O bien dicho, aquí el testeo Es para la 0.14 Este testeo fue de la 0.14 Así que, ¡Dios! O sea, este link Siempre ha estado abierto O sea, todo, todo este tiempo ha estado abierto Así que, esta es para Fue el testeo de la 0.14 O sea, que siempre ha estado abierto Nunca, no apenas lo abrían Sino que siempre ha estado abierto Lo que hicieron nada más Varios YouTubers Es agarrar el mismo link De la 0.14 con que se testeó Y ya dijeron Ah, es que con este link se va a testear la 0.15 Y no, no Este link, que estoy acá Y por eso que hasta aquí dice Eres un tester Así que ya soy un tester De la 0.14 Pero de la 0.15 No, no va a salir hoy Así que No estoy diciendo que no va a salir Sí va a salir Pero esta semana Bueno, no, no les digo nada Que esta semana Porque no me gusta estar confirmando cosas Muchos ya hasta estaban diciendo Que ya tenían la APK Y si varios YouTubers le dicen eso No le crean Pueden ir al Twitter De los desarrolladores Está en la descripción Para que vayan Y ustedes se den cuenta Que si sea cierto o no Los desarrolladores Que son Tomaso Daniel Wustenhoff ¿Qué más? Shoggy Cervantes Ellos estarán dando la información Pero hasta ahora No han dado nada Y varios YouTubers Como les digo De la comunidad de MicroPokededision Ok, voy a tapar eso Ya está De MicroPokededision Estaban dando este link Que fue el testeo Como les repito Este link Siempre ha estado O sea, ha estado desde Es el que Tomaso dio Para testear la 0.14 Y se los muestro ahorita Vean Ok, mis pequeños amigos Estamos aquí en un tweet De Tomaso antiguo Muy antiguo Para decirles Dice La beta de Android 0.14 Realmente hacia afuera Mucho más cosas Que pensé habría O sea, que En esta fecha O sea, estamos en el pasado Estamos en el pasado Mis pequeños amigos Y esta es la beta De la 0.14 Y les voy a mostrar Que este link Que les dieron Muchos YouTubers Este Es el mismo Que está acá Esperen Es el mismo Que está acá Para testear La 0.14 Entonces Como les decía Estamos aquí En la beta De la 0.14 Y van a ver Otra vez Les vuelvo a explicar Que el link Que le dieron Muchos YouTubers Que es este Está Para Es para testear El link Es para testear La 0.14 Que ya la tenemos Todos Así que Si nos vamos aquí A top in De Minecraft O que edición beta Nos va a llevar Al mismo link Si se dan cuenta Dice Apps Testing Punto Minecraft Y nos vamos A salir de aquí Y van a ver Que es el mismo link Que tengo acá Así que Es lo mismo O sea Que este link Que le dieron Que te dio Muchos YouTubers Que te dieron Muchos YouTubers De que ya va a salir Hoy Es el mismo De la 0.14 Nada más Querían crear Hive Así que No le crean Sigan a los desarrolladores Realmente Para saber Para que ustedes confían Cuando salga La 0.15 Así que No va a salir Hoy No va a salir Mañana Puede que salga Este mes Este mes Si lo creo Porque dijo Que dijo Tomaso Que iba a salir Este mes O lo más pronto Posible Que la 0.15 Iba a salir Lo más pronto Posible Yo te voy a estar Trayendo videos De información Para que te des cuenta Y O sea Información real Y como vemos Aquí Este es el tweet De Tomaso Chechi O el twitter De Tomaso Chechi Lo tenemos acá Y como vemos No ha tuiteado Nada de noticias Bueno Si ha tuiteado Varias cosas Pero no es Nada de noticias De la 0.15 Así que No crean Que va a salir Hoy No Perdón por Romper sus falsas Esperanzas Pero no va a salir Hoy Ni mañana Va a salir Este mes Así que Preparados Todos Este Y si todos Los youtubers Que tu amas Te están diciendo Es que Georgie Este Este Vegeta 77 Dijo Que va a salir La 0.15 Mañana Y yo le creo No Creanle A los desarrolladores Originales Tomaso Chechi Yo lo seguiría Su twitter En la descripción Y pues ya Después de haber Aclarado este asunto Pues nada Ya sería todo Regálame un like Si este video Te ha gustado Compartirlo Con todos tus amigos Si Compartirlo Con todos tus amigos Y tu amigo GeorgieGamer 072 Se va Adiós amigos Los quiero Bye 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 危 Bye 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 Gracias por ver el video.